El intenta meter el cuerpo pero no puede Mi madre, las babas es que se las quita Suave Lo bájate ¿Para pollo que tú me sale de aquí? Pero ella le contraataca, ¿te das cuenta? Si, ya sabe que no le va a hacer nada Vamos a ir para allá y ya va a empezar Gracias Gracias Gracias